Susana se lastima, se lastima después de haber criticado la lesión de Emanuel. ¿El karma existe? Amigos y amigas, tenemos tema. Estaremos analizando el avance del capítulo que veremos este lunes 18 de diciembre. Bueno, de rápido quiero comentar lo que sucedió en la eliminación más reciente, que la verdad estuvo bastante feo. Una vez más, Wilmary metiendo cizaña. Esto no tiene nada de nuevo. Pero lo que a mí me sorprende que ahora fue contra su propio equipo. La verdad, esto que dice Wilmary es de poca confianza, pues le dijo algo muy peculiar a Susana. Le dice, no nos sirve el plátano porque está lesionado, así nos sirve. ¿Y qué sucede al día siguiente? Justamente a la persona que le dice eso, se lesiona. ¿Será karma esto? Bueno, yo aquí creo que lo de Susana es lamentable. Es muy triste, la verdad, porque esta lesión es fuerte y parece ser que la pueden sacar por esto. También queda la duda de si es Susana o Claudia, porque ambas tienen un tono similar de piel. Entonces, por eso existe mucha confusión. Bueno, no sabemos exactamente quién es, pero sabemos que es una de las dos. Pero esto se relaciona con el spoiler que estaban filtrando por internet, que decían que Susana iba a andar en muletas. Pero bueno, dicho esto, sabemos que existe gran posibilidad de que sea Susana. Y bien, aquí a lo que yo le llamo karma es que Susana no defendió al plátano de las malas palabras malvibrosas de Wilmary. Y es que todos los atletas están en riesgo de lesión, es el hexatlón. Puede pasar cualquier cosa. Wilmary no puede andar con su equipo diciendo que un lesionado no le sirve, porque justamente el que estaba lesionado ya se está recuperando. Mientras a quien le dijiste eso, ahora se lesiona. Ahora esa persona que Wilmary le dijo, he lesionado, no me sirve, está lesionada. ¿Ahora qué va a pensar Susana? Va a pensar que Wilmary está diciéndole a los demás que ahora ella no sirve. Que no sirve Susana porque está lesionada. La verdad, demasiado triste. Yo la verdad me decepcioné mucho de Wilmary por esto. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Yo siempre he tratado de defender a todos, de ponerme en su punto de vista, de tratar de comprenderlos. Pero lo único que puedo decir es que es por la presión, por continuar en el hexatlón, es que llegó a decir esto Wilmary. Obviamente está mal, está muy mal. Y pues ahora yo creo que va a haber incomodidad por este comentario. Pero bueno, ojalá Susana se recupere pronto. Tengo también otros spoilers. Que dicen que Susana está lastimada y Yoridán también. No están compitiendo porque están lesionados. Tanto Susana como Yoridán. Muy triste lo que está pasando el equipo azul. Este, el teatro se está recuperando de poco a poquito. Siendo pues también, digamos que está medio lesionado. Entonces, digamos que son casi tres lesionados del equipo de los azules. Y solamente van a estar compitiendo con cinco participantes. Algo bastante duro. Pero a ver cómo lo afronta el equipo azul. Mientras que los rojos ahorita andan muy bien. Este, ya cerrando la temporada. Los rojos haciéndolo de maravilla. Y pues van a llegar con cierta ventaja para las últimas semanas. Yo todavía tengo la duda de si va a haber este, Eliminados el 24 y el 31. Que justamente es el domingo de eliminación. No sé si vaya a ver. Ya nos lo dirán en la televisión. Pero bueno. También van a llegar visitas familiares. Entre ellos el novio de Wilmar. Y como ya te lo había platicado. Y parece ser que, pues la escena de celos. Del novio de Wilmar y hacia el vaquero. Puede que exista, puede que no. Puede que la veamos, puede que no. Pero también es un spoiler que andaba por internet. Pero bueno. Ya hemos hablado de lo más importante. Mañana se juega por fortaleza. Exactamente el equipo ganador. No lo sabemos. En teoría debería tener un tanto de ventaja el equipo de los azules. Pero van a tener eventos desafortunados. A lo que me hace dudar. De que el equipo de los azules. Puedan conseguir una victoria. Ahora yo quiero saber tu opinión al respecto. Dímela en los comentarios. Y yo con mucho gusto te estaré leyendo. Por tu atención. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hoy en Hexatlón, Estados Unidos. El eliminado no es quien te dijeron. Eliminación totalmente sorpresiva. El día de hoy, domingo 17 de diciembre. Así que si quieres saber más sobre este tema. Quédate en este video. Bueno amigos y amigas. En este video estaremos abordando un tema bastante interesante. Pues estaremos hablando de lo que sucederá en este capítulo de eliminación. Ya eliminaciones muy difíciles. Al quedar tan pocos participantes a comparación de antes. Son 17. Empezamos con 24. Y llegaron otros 5 o 6. Es exactamente por ahí de 30 participantes. Pues ya quedan casi la mitad. Por lo tanto, cada participante que se va marchando, la despedida es cada vez más dolorosa. Y bueno, pues en esta ocasión le toca a los hombres. Ya sea rojo o azul, un hombre se va a ir. Claro, de momento existen muchas posibilidades de que sea un hombre azul. Los sentenciados son Alfredo Pank y Horacio. De momento ellos son los sentenciados. El día de hoy se suma a alguien más decidido por las capitanas. Ya sea Susana o ya sea Anissa. Bueno, pues Anissa recordemos que quería enviar a eliminación a Briada. Y esa es la oportunidad perfecta. Aunque parece ser que no quiere quedar mal con su equipo. Y pues lo va a dar el todo por el todo. Porque claro, si ella quisiera, se deja perder. Pasa 3 o 4 veces. Y pues eso es más que suficiente para que el equipo pierda. Pero ella seguramente no quiere quedar mal con su equipo. Pues sospecharían de que todo coincidiría. De que ella sea capitana. Justamente perdieron el domingo de eliminación. Donde la capitana elige. Y pues se vería bastante sospechoso. Por lo tanto, todo que se arriesgue a hacer esta estrategia. A no ser que pues realmente los azules ganen de buena forma. A lo que voy es que yo creo que lo que va a suceder en este capítulo. Es que los rojos van a volver a ganar. Siendo la primera vez que hay 3 azules sentenciados. Claro, todo puede cambiar. Pero de ser así, se le sumaría Emanuel a los sentenciados. Siendo Alfredo Pan, Horacio y Emanuel. Los 3 con muchas posibilidades de irse. Y con las filtraciones de nuevos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!